Padme responde, vidente, astróloga y tarotista, con el don divino para develar tu destino. Sus prácticos consejos iluminarán tu camino para vivir en armonía. Con ustedes, la gurú de las estrellas, Padme Castellanos. Namasté mi querida familia cósmica, pues como lo dijimos al inicio, vamos a continuar con este maravilloso mes que es la prosperidad y abundancia. Ya hemos recomendado incluso libros, algunas técnicas y sobre todo que en esta parte seas perseverante. Te quiero enviar muchísimos saludos a ti mi querida Lili Landa, a Gabi Gilsford, para ti mi querida Cindy. También tengo aquí algunos saludos para hacerle a Hugo, también a Ángel, a Brian y por supuesto que también a nuestro querido Juan. Y bueno, ahí están los saludos que ustedes me pidieron. Y les quiero decir que he tenido muchísima respuesta en este mes de la abundancia. Y también me han preguntado qué hacer para este tipo de situaciones del amor. Yo creo que lo vamos a ver en dos sábados más adelante para que ustedes también me empiecen a robar y me empiecen a escribir qué es lo que más les preocupa dentro de lo que es el amor. A lo mejor la pareja, el que de verdad se comprometan, quizás puede ser incluso que no logran consolidar nada o que pueden salir con muchísimas, pero hasta ahí se queda sin cuajar nada. Y bueno, vámonos con esta parte. Recordemos que ya habíamos dicho anteriormente que tenemos que hacer un plan financiero para centrarte en el dinero que realmente tienes, no el que estás considerando tú que puede llegar a tu vida, sino con cuánto cuento y cómo estoy dividiendo esos 100 pesos hacia cuánto estoy yo compartiendo con los demás. El siguiente punto nos dice que escribe diario, por favor, todos los éxitos que tengas. ¿Recuerdas que este punto únicamente estoy retomando tres del sábado anterior? ¿Por qué es importante? Porque así como decimos que cada gota llena un vaso, de igual manera esos pesos, esos penis, esos dólares van a hacer que nuestra fortuna siempre se esté acrecentando. Por favor, cálmate y permítete aprender algo relacionado con estrategias de dinero. Bueno, recuerda que ya te había yo dicho que empieces a leer libros como el de Napoleón Gil que te enseña precisamente algunas estrategias económicas. Yo por ahí te recomiendo, cada vez que doy un curso de finanzas, de cuestiones de prosperidad, les recomiendo que en esos lingotes de oro que se venden en el centro Padmecali también se hagan el hábito de estar poniendo una moneda dorada por lo menos cada tercer día hasta lograr a partir del tercer mes empezar a colocar una moneda dorada diario. Y ahí obviamente puede ser de 10 pesos, de 20 pesos, de la moneda que haya en tu país pero que esté en circulación. Utiliza por favor el proceso del mantel para traer el dinero. ¿A qué se refiere con ello? Es un tratado que nosotros le hacemos, es un ritual que de alguna manera nosotros le decimos que es empezar a hacer un mantelito con símbolos de dólares, con símbolos de euros si tú quieres hacer, pero que tú veas cuántos en realidad puedes y quieres y deseas empezar a traer. ¿Por qué del mantel? Porque acuérdate que cada vez que comemos o que nos despertamos o que estamos trabajando en nuestro lugar de trabajo hay que tener apoyos para poder seguir atrayendo esa economía. Puede que te mandes a hacer a lo mejor o que te lo compres para empezar a mover el ratón de la computadora como yo ya te había dicho, el del fondo de tu celular o bien de la computadora pero que estés continuamente teniendo esta sincronía de la economía día con día. Comprar un cuaderno y un libro de los aspectos positivos acerca de tu situación financiera. Si tú ya decides que vas a poner un negocio o bien que vas a emprender otro tipo de situación es importante que también lo empecemos a plasmar. No se vale que me grabes notita de voz, no se vale que de pronto lo empieces a notar únicamente en el celular porque recuerda que lo que tenemos más conectado es el cerebro y de igual manera lo vamos a ver reflejado y plasmado en cada uno de nuestro diario nuestro grimorio de economía. Presta por favor mucha atención a tu sueño aprende las técnicas del sueño para aprender a adquirir y atraer cosas positivas. ¿A qué se refiere con esto? Te quiero recordar que todos los miércoles que son de abundancia conmigo anotes el decreto y este lo empieces a repetir por lo menos 5 minutos antes de dormirte. De tal manera que ya estés tú muy cansado con el sueño pero que te dediques esos últimos minutos o segundos a creer que ese decreto es tuyo. Y pongo constantemente muchos diferentes porque obviamente en base a ello tú vas a sentir un momento con cual estás vibrando tú de manera más positiva. Limpia por favor tus creencias de dinero limitada. ¿A qué se refiere con esto? Acuérdate que nos han enseñado desafortunadamente que si tienes dinero vas a cambiar, que si la gente de mucho dinero es muy prepotente, si de pronto se llega a creer mucho, que cuando se sacaron la lotería ya no fueron felices y se divorció o bien que si él o ella tiene dinero también te puede llegar a engañar. Por favor, el engaño y también la miseria de espíritu o de alma nada tiene que ver con la cuestión económica. Recordemos que hoy por hoy estamos en esta dimensión en donde este trueque es 100% económico, monetario y de billete. Así de sencillo. Y bueno, el siguiente es contar una nueva historia acerca de tu situación financiera deliberadamente. Aquí te quiero decir que si tú me cuentas una historia financiera bastante positiva en mi Twitter, arroba Padme Castellano sin la S, te puedes ganar una consulta conmigo completamente gratis o bien te voy a regalar también un lingote de oro. Pero sí quiero que me la cuentes cómo ha sido este proceso y en dónde tú sientes que te sigues atorando, por supuesto. Aprende, por favor, a contar en positivo siempre cualquier día. Recuerden por ahí que yo siempre les digo que hay que aprender con tres cosas siempre bien importante. Bendecir el día, agradecer. Yo siempre me despierto agradeciendo sobre todo al universo, a Dios, al arquitecto, como tú le quieras llamar al uno, bendiciendo sobre todo lo que está a mi alrededor y por supuesto empezar con una sonrisa. No importa que sepamos que en ese momento no lo es. La sonrisa vas a ver cómo hace que cambie tu perspectiva y todo ante el mundo. Permite que los recursos previstos de dinero inesperado lleguen a tu vida. De pronto, si lo estamos nosotros creyendo, vas a ver cómo te puedes encontrar incluso economía cuando vas caminando. A lo mejor ahora sí ya te empiezas a sacar estos premios mayores de la lotería, del melate, incluso de una rifa. Quítate, por favor, esas creencias que de pronto me dicen. ¿Sabes qué, Padme? Es que por más que yo de pronto juego la lotería, no me gano ni siquiera, bueno, esa vela que tú ahí tienes enfrente. No, el día es hoy y a lo mejor hoy te ganas por completo la consulta conmigo. Primero, haz en detallado tu proceso de dinero. ¿A qué me refiero con ello? ¿Cómo son tus ingresos y cómo son tus egresos? Permítate recibir la ayuda de otras personas cuantas veces sea necesario. Practica, por favor, el juego de la realidad virtual cuando tienes 30 segundos y visualiza tu economía. Repetir afirmaciones y sentir desde tu interior puedes ejercitarle a lo que acabamos de decir antes de dormir y hasta que te duerma. Concéntrate, por favor, en este proyecto nuevo que quieres iniciar. Vístete, siempre se los digo. Hay que traer algo amarillo los miércoles que está dedicado a Mercurio y que por consiguiente nos va a hacer que estemos más alineados, por favor, ante el universo. Aunque, bueno, por cierto que ya a partir de la siguiente semana ya entra Mercurio retrogrado, así es que más vale que lo empieces a hacer desde ahorita. Te puedes colocar, a lo mejor como yo, una pulsera, a lo mejor te puedes colocar los aretes, a lo mejor te colocas una diadema. Si eres hombre, a lo mejor decides un listón y hasta se vale que lo traigas en tu tobillo amarrado. Nadie se va a dar cuenta la ropa interior, pero que sí te empieces a anclar a este tipo de situaciones. Haz, por favor, post-it, carteles, que tú empieces a anotar todo lo que tú requieres también como necesidades primordiales de ti. ¿Qué quieres? A lo mejor hacer un cambio de imagen, a lo mejor comprar nuevo guardarropa, a lo mejor incluso decides comprarte un maquillaje, un reloj si eres hombre, un auto, pero que esos sean tus prioridades. Y no importa que mucha gente te diga que es ser vanidoso, andar bien o que desees ser vanidoso porque quieres desear tener un coche. Quítate esas limitaciones y simple y sencillamente empieza a anotarlas porque tú te los crees en el aquí y ahora. Graba, por favor, música para tus metas financieras y empieza a colocar, por favor, esos decretos que sí te atraen para que tú los empieces a escuchar cada vez que tú necesitas sentirlo. Lea infinidad de decretos sobre crecimiento espiritual. Siempre lleva tu libreta de registros y haz en ese registro más de cinco planas al día. Recuerda lo que yo te decía en el programa anterior, que sí, tú me puedes decir, Padme, le dedico 15 días o 30 minutos a los decretos. Sí, mi cielo hermoso, yo estoy consciente de ello, pero te recuerdo que el día tiene 24 horas y que en esas 24 horas tienes 23 horas recordando que no tienes economía. Así de sencillo, entonces vamos a ponerle intención cada vez que tengamos incluso viendo una película, leyendo el libro, pero anclándonos a esta situación económica que tú hoy por hoy requieres. Ámate a ti mismo cuando y donde quiera. Recordemos que un principio fundamental es de que si no nos amamos, ¿cómo queremos que a través de ello empecemos a traer situaciones de amor, de cariño y por supuesto de economía? Escucha la voz de tu corazón, consigue una lectura para activar el poder de tu mente, duerme menos, piensa y actúa más. Y aquí no me refiero a que si estás acostumbrado o acostumbrada a dormir 6, 8 horas, tú me digas, Padme, ¿y entonces qué? ¿Tengo que dormir 4 o 5 horas? No, aquí a lo que nos referimos es que no te me pierdas en estar pensando, ¿y si hago esto? ¿y si hago aquello? ¿y si hago el otro? No, vamos a actuar, vamos a hacerlo, sobre todo día con día siempre les explico cómo está aspectada la luna y te digo, el día es hoy, porque ¿qué crees? Mañana los astros habrán cambiado así de sencillo. Y bueno, te quiero decir que actúa y compórtate por favor como si ya fueses rico, millonario. Quiero que evites por favor de tu vocabulario, si yo tuviera esta economía, si yo tuviera aquello, ¿cuántas veces me han escrito en el Face y me dicen, Padme, si yo tuviera dinero, te podría ayudar con ello, con los juguetes, te podría apoyar para los niños de la calle? Y en realidad cuando hago la convocatoria que únicamente necesitamos manos para ir a apoyar a ellos, no les estamos pidiendo economía, las limitantes tú te las estás poniendo, porque si en realidad quieres, hasta con tu voluntad de ayuda, está el poder ayuda. Así es que bueno, los limitantes por favor ya déjalas a un lado. Programate, aquí te voy a dejar un ejercicio antes de irme, muy interesante. Que quiero que así como hicimos en el programa anterior y si no lo encuentras, pues bueno, métete al punto crítico en el link que te dejamos siempre, por favor. Y ahí vas a ver mis spots anteriores y vas a ver cómo te puse a hacer el ejercicio del billete de 100 dólares o bien de mil pesos o como sea dentro de tu denominación de tu país. Aquí hoy por hoy te quiero anclar a una moneda, para nosotros dorada, es de 10 pesos. Para ti pueden ser a lo mejor los penny, los quarter, una moneda europea, pero lo que tú quieras, hoy por hoy te voy a anclar. La vamos a magnetizar. ¿Y qué cosa es lo que necesitamos? Vamos a necesitar de esta esencia del dinero y también vamos a necesitar un poco de agua bendita. Vas a tomar, por favor, tu moneda de 10 pesos y la vas a empapar por completo. Aquí no se puede hacer tanto porque obviamente, pues bueno, ahorita estamos en radio y no quiero que Eduardo nos vaya a decir que vamos a incendiar, pero ya después le vamos a pedir permiso. La vas a empapar por completo y una vez que ya está empapada, le vas a pedir que esta moneda que tiene se multiplique en menos de 3 días y que su peso y su valor se va a dar 70 veces 7. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esa moneda que tú tienes la vas a colocar. Recuerda que la cocina, no importa en dónde esté, yo no te estoy hablando de Feng Shui, te estoy hablando de una armonía de vivir. Es decir, siempre nos va a representar matrimonio, economía y finanzas, así de sencillo la cocina. Entonces, toma la moneda, colócala en la parte lo más alto que tengas y al tercer día no la vas a invertir. La vas a traer siempre contigo. Hombres en la bolsa derecha de su pantalón, mujeres de preferencia en su monedero o en su cartera. Y esto lo que vamos a hacer es que es un imán. Cada vez que tú sientas que la economía no llega a tu vida, la vas a tomar, le vas a volver a poner otra vez esencia del dinero. La vas a colocar hasta arriba y por supuesto que ahí vas a ver cómo el flujo energético otra vez empieza hasta atraer muchísima economía. Bueno, sígueme en todas las redes sociales. Tenemos espacio afortunadamente hasta octubre. Sin embargo, si me dices que me hablas del punto crítico con gusto, te voy a hacer un espacio. Llámame por favor al 657-94624 para que conozcas cómo mejorar siempre tu destino, tu fortuna, tu amor. ¿Y qué creen? Que nos vamos al momento dulce de la radio. No sin antes, los quiero invitar a todos. Hoy en la noche yo voy a estar ahí acompañando al poeta. Así es que bueno, vamos juntos, apoyémoslo. Vamos a tomarnos la selfie, vamos a leer esos poemas tan agradables que siempre nos deja en estos momentos. Nos llena de amor, nos llena de dulzura, nos hace que nos volvamos a reenamorar. Y bueno, ahí yo los espero en la noche. Por supuesto que nos vamos con mi querido poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibernal. Namasté.